El objetivo que tenemos es llegar a los hogares de todos los departamentos de la provincia de San Juan a precios realmente accesibles. Cuando hablamos de precios accesibles, estaba Sebastián comentando, esta garrafa hoy, la de 10 kilos, está en 2.500 y la de 15 kilos en 2.750. Con este subsidio, perdón, 3.750, con este subsidio del gobierno de la provincia, que hoy están ubicadas estas garrafas ya en muchos de los lugares de centros comerciales, en 3.000, la de 10 kilos, por ejemplo, 3.100, 3.300. El objetivo es que llegue como precio máximo y tope a 2.200 pesos. Esto es un agradecimiento, en realidad se puede poner en práctica, porque estamos trabajando gracias a Martín y a Sebastián, dos empresas que son expendedoras de garrafas, y se pueden cerrar estos acuerdos para que desde el Ministerio de Producción podamos ejecutarlo nuevamente. Desde la Dirección de Defensa al Consumidor, Daniel y Juan, director y subdirector, están trabajando en un equipo, en un cronograma de trabajo, donde podemos decir que ya hoy en el departamento de Positos se está ejecutando el programa, y los chicos, Juan y Daniel, son los que saben precisamente cuál va a ser el recorrido de la garrafa. Sí es importante resaltar que tenemos a veces entre 4 y 5 visitas por departamentos, más los departamentos alejados, lo que significa llegar a la gente más en estos meses de frío. Este programa, al igual que el año pasado, va a durar 4 meses, no sé según lo que disponga el Ministerio, el año pasado el Ministro agregó un mes más a solicitud de la gente, veremos cómo va a estar funcionando este año. Así que, bueno, gracias y solamente decir que todos los intendentes están invitados a participar de este programa porque son ellos los que van manifestando cuál es la necesidad de cada uno de los sectores, las zonas y los barrios para que nosotros podamos llegar.